Por primera vez veo a Marcos peleándose con Yeyo de Gregorio, así como lo escuchas. ¿Qué pasó? Hey aquí, guache con fache, bienvenidos a un nuevo video. Obviamente te recomiendo, te pido, mejor dicho, que le des un gigante like por este hermoso ganador de Gran Hermano. No te cuesta nada, dos segundos de like, obviamente. Y ahora se vienen lo mejor, los hermanitos fuera de la casa de Gran Hermano. Y no nos podemos perder de absolutamente nada, así es. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que se picó, pero mal, 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 porque nuestro querido Yeyo de Gregorio, el conductor de República Zeta de Viri Viri, uno de los cuatro conductores, apuntó de frente para pelearse básicamente con Marcos. Y obviamente además de apuntar, además de tirarle algunas cosas, menos mal que había un par de hermanitos, entre ellos Nacho y la Dora, que estaban invitados, en donde pudieron obviamente replicarle al conductor diciendo que no, que Marcos era un genio. ¿Y qué le dijo Yeyo de Gregorio a Marcos? Obviamente te lo vamos a mostrar absolutamente todo, así que te pido un like por eso y suscríbete, si no te vas a perder de lo que se viene y los detalles. Así que básicamente eso fue lo que pasó, parte de... Le preguntamos, ¿y vos Marcos qué te gusta hacer de tu vida? No, bueno, a mí me gusta mucho Salta, en realidad... Un amor, un amor. Un amor, un amor. Además, obviamente salieron a defenderlo. Pero Yeyo se comportó muy mal, a mi parecer, a decirle y diciendo a todo el mundo que, obviamente, que no le entraba ninguna bala, que le chupaba un huevo. Es como que ahora por esto te van a matar en las redes sociales. Sí, sí, sí. Ya te guiaron, ya sos el peor ser humano del mundo. A mí no me entra una... No, pero igual realmente la paz y cómo resolverlo. ¿Por qué votaste Marcos o Nacho? Me encantaría que lo pongas en la cajita de comentarios que estoy leyendo y respondiendo. O sí.